La maestra Consuelo Rodríguez, quien es la presidenta del Comité de Base del ADP, aseguró que pasan por una situación difícil en la Escuela Paulino Valenzuela de esta ciudad de San Francisco de Macorís por falta de los fondos descentralizados. Mira, la falta de dinero nos está causando muchos problemas. En la mayoría de las escuelas no tienen ni agua para tomar los estudiantes. No hay papel de baño, no hay papel gastable para ponerles a las impresoras, es decir, no hay dinero para pagar el teléfono, es decir, que nosotros estamos viviendo una situación caótica. Al tiempo que aquí en la Paulina Valenzuela se nos agrava por el problema de las tantas filtraciones que tenemos. En un momento dado, esta escuela no va a caer arriba, porque es que este techo ya prácticamente colapsó. Cae más agua dentro que afuera. Una escuela con más de 40 años construida y no se le ha hecho una reparación, entonces las filtraciones no son pocas, sino muchas, muchas, muchas. Es decir, que tenemos ese grave problema al que se le anesa el problema de los fondos descentralizados. Porque antes, por ejemplo, las escuelas se decían, no tienen nada, pero nosotros hacíamos actividades, por ejemplo, hasta de cobrar los exámenes. Teníamos la oportunidad de recaudar algunos fondos, pero todas esas cosas se han prohibido. Se ha prohibido todo, entonces no hay como tú adquirir fondos para cubrir necesidades tan básicas como es el agua y el papel de baño. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.